Para salvarte lo he dado todo Hasta la última gota de mi sangre Para salvarte me he echado al hombro Tus heridas, tus fracasos, tus enojos Para salvarte me hice hombre No importó perderlo todo Por ganarte, por liberarte Por rescatarte, para salvarte Para salvarte me haría una vez más Por ti mi vida Con tal de devolverte la alegría Mi madre lágrimas derramaría Para salvarte me hago un pan en cada eucaristía Mi espíritu he dejado como guía No hay nada que mi amor de ti no haría Para salvarte lo he dado todo Me he echado hasta la muerte por ganarte Para salvarte, para salvarte Cargué en mis ojos Tus heridas, tus pecados, tus temores Para salvarte me hice pequeño No importó perderlo todo Por ganarte, por liberarte Por liberarte, por rescatarte Para salvarte, para salvarte De nuevo mi piedad De nuevo mi piedad Cada mañana Y escucho con amor Cuando me llamas No dejaré de ti No dejaré de ti Te falte nada Para salvarte, te he dado mi perdón Y mi palabra Y mi palabra Refugio a la sombra De mis alas Pues como te amo Pues como te amo yo Nadie te ama Para salvarte Para salvarte En esta noche En esta noche Le hablo a tu alma Para salvarte Para salvarte Cargo en mis ojos De todas tus hadas Para salvarte Para salvarte Para salvarte ¡Gracias!